El gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa, acompañado del titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, presentaron el Consejo Estatal de Salud en Oaxaca. Integrantes del Consejo Estatal de Salud del Estado de Oaxaca, protestan cumplir y hacer cumplir los principios y lineamientos que rigen este honorable consejo, si así lo hicieran, que la sociedad se los reconozca, si no, que se los demande. Narro Robles informó que invertirán 115 millones de pesos aproximadamente en el sector salud para crear hospitales como el de la mujer. Asimismo, concederán equipo médico nuevo y de calidad a las instituciones que brinden el servicio de salud. Y en unos minutos más estaremos echando a andar un acelerador lineal que le va a servir a la población de Oaxaca, a todos, que esperamos que para el Instituto Mexicano del Seguro Social y para el Issste tenga aplicación. Que estamos seguros que va a beneficiar al conjunto de la población a quienes tiene la protección del Seguro Popular y a quienes tiene la protección de la seguridad. Señaló que el objetivo del Consejo es brindarles a 700 mil personas oaxaqueñas un buen servicio y que verificará de manera personal que se lleven a cabo dichas obras. Y lo quiero hacer porque estoy seguro, no tengo duda, que cuando somos capaces de trabajar juntos nos va bien a todos. Y porque sé que quienes estamos en el servicio público tenemos una responsabilidad y un compromiso con la gente. Gobernar es estar con la gente. El gobernador del Estado destacó que se buscarán más convenios para darle a Oaxaca servicios de calidad. Hoy aquí en Palacio de Gobierno declaro formalmente instalado el Consejo Estatal de Salud del Estado de Oaxaca. Enhorabuena, muchas gracias. Con imágenes de Azarel Guevara, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.